Lo logrado en el pasado mundial y el ranking de la FIFA han colocado al país en el ojo del mundo y ahora abre la expectativa sobre ganar la primera Copa Oro. Sin embargo, en la Federación de Fútbol afirman que si esta no se gana, no será un fracaso. Mientras se juegue en fútbol y se intente ganar todo, pues evidentemente si nos quedamos en una primera ronda pues sería algo sin mortificante para todos, ¿verdad? Pero de lo contrario, el fútbol no siempre es el primer lugar y no necesariamente no ser el primer lugar significa que se ha fracasado. Además, desde ya, los federativos aseguran que están previendo los trámites para la visa canadiense de los seleccionados. Esa visa canadiense es mucho más complicada que la estadounidense. Gracias a Dios ya tenemos todo en orden. Ya nos están mandando las primeras notificaciones de que los pasaportes están siendo requeridos para estampar las visas, lo cual quiere decir que estamos en la última etapa ya de este proceso. Costa Rica enfrentará a Canadá como último partido de la fase de grupos el próximo 14 de julio en Toronto. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.